¿Sabías que los residuos sólidos son fuentes de recursos y divisas para los países de América Latina y el Caribe? Anualmente las exportaciones de residuos sólidos y materias primas secundarias generan a los países de la región divisas cercanas a 23.000 millones de dólares. Materiales orgánicos, como los derivados de la soja, lideran las exportaciones, seguido por los metales derivados del acero, el cobre, el aluminio, el papel y los plásticos. Cada año, más de 40 millones de toneladas de estos materiales son exportados entre países de la región hacia otras latitudes. Brasil y Argentina son los países que lideran estas exportaciones. Los principales destinos son las regiones de Asia Pacífico y Europa Occidental. Esto permite dar a los residuos un nuevo uso en lugar de enviarlos a sitios de disposición final y avanzar hacia una economía circular. Te invitamos a visitar el Hub de Residuos Sólidos y Economía Circular, donde encontrarás datos y estadísticas de los países de América Latina y el Caribe. Hub residuos circulares.org